Y pasaste, y te vi, y pensé, el no, no es para mí, pero te sonreí Te acercaste, me invitaste, me negué, pero la curiosidad me atrapó y acepté Con la intención, de irme muy despacio al caminar Pero me tropecé, con tu forma perfecta de besar Y entonces pasó, lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente, en mi espacio, en mi cuerpo y en nada Y nadie te puede sacar, ya es muy tarde Para la cordura, para decir que no Espera, no estoy muy segura Ya es muy tarde, para ser más madura No queda nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar ¿Para qué me hiciste tuya? Y callaste, y te fuiste, y te hablé Pero luego, otra vez, te creí, no sé por qué Y de nuevo pasó, lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi espacio, en mi mente, en mi cuerpo y en nada Y nadie te puede sacar, ya es muy tarde Para la cordura, para decir que no Espera, no estoy muy segura Espera, no estoy muy segura Ya es muy tarde, para ser más madura No queda nada de ti Solo ven y ayúdame con esta duda Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar ¿Para qué me hiciste tuya? ¿Para qué me hiciste tuya? Gracias por ver el video.